¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú me quieres decir que tú te fuiste para el baño con la única evidencia que nosotros tenemos para salir de este lío? Y la dejaste ahí. La persona que apareció muerta era uno de los nuestros. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te pasa a ti? Está vacilando el tipo. Si tú me lo pillas así, no sabes que hasta el fin del mundo contigo. Ustedes son gay. Porque Dios hizo al hombre para ser macho. Y punto. Por eso es que yo soy bien macho. Sí, tranquilo. Lo que no podemos garantizar es que no sea doloroso, pero...